¡Mirala! ¡Ahí está la vaca! ¡Es la vaca Lola! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu... La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu... ¿Y cómo canta la vaca? No chicos, ¿cómo canta la vaca? No, ¿cómo canta la canción la vaca Lola? ¡Claro! Chau. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muu, y hace muu, y hace muu Burro, Burrito, ¿estás bien? Burrito A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha dado una gordita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le ha dado una bufanda blanca Una gordita gruesa, una bufanda blanca Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la barriga El médico le ha dado jarabe de sandía Una gordita gruesa, una bufanda blanca Jarabe de sandía Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le ha dado caricias con amor Una gordita gruesa, una bufanda blanca Jarabe de sandía, un té de manzanilla Caricias con amor Mi burro sano está, mi burro sano está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada Cantando Nika y Matsu se va para la playa Una gordita gruesa, una bufanda blanca Jarabe de sandía, un té de manzanilla Caricias con amor Cantando Nika y Matsu Mi burro sano está, mi burro sano está Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Mika y Matsu y tú también La mané se va poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Mika y Matsu te dan puntos Y que sale así de bien Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Mika y Matsu y tú también La mané se va poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Mika y Matsu te dan puntos Y que sale así de bien Una mané en la cabeza Y la otra mané en el ombligué Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Mika y Matsu y tú también La mané se va poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Mika y Matsu te dan puntos Y que sale así de bien Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Mika y Matsu y tú también Mika y Matsu y tú también Mika y Matsu y tú también Que lo baile, que lo baile Mika y Matsu y tú también Mika y su estilo Mika y Matsu y tú también Chichuah-uah-uah Chichuah-chuah-chuah-chuaheni Compañía Brasos tendidos ICHINIDRAC Chichuah-chichuah Chichuah-chichuah Compañía Compañía Brasos tendidos Puño cerrado ICHINIDRAC Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo ascendido, puño cerrado, dedos de arriba, y chiquita Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo ascendido, puño cerrado, dedos de arriba, hombros en alto, y chiquita Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo ascendido, puño cerrado, dedos de arriba, dedos de arriba Hombros en alto, cabezas hacia atrás, y chiquita Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo ascendido, puño cerrado, dedos de arriba, dedos de arriba Hombros en alto, cabezas hacia atrás, y cabezas hacia atrás, puleta hacia atrás Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía, brazo tendido, brazo tendido Muño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás, culeta hacia atrás ¡Pieres y juegas! ¡Pieres y juegas! Compañía, brazo tendido Muño cerrado, dedos arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás Culeta hacia atrás ¡Pieres y juegas! ¡Tengo fuera! La jirafa, rafaela, tiene una carie en una muela El dentista está buscando con mucha prisa Una escalera La buscó por toda la selva Pero en la selva no hay escaleras ¡Vamos chicos! Vamos a darle ideas al dentista Que no ha encontrado la escalera Y si no es con la escalera ¿Cómo puede llegar hasta la boca de la jirafa? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡En globo! La jirafa, rafaela, tiene una carie en una muela Su dentista llamó Jacobo, que es un amigo que tiene un globo Y rafaela estornudó con tanta fuerza que lo pinchó ¡Oh chicos! ¡Se le pinchó el globo! Tendremos que buscar otra manera para llegar a la boca de la jirafa, rafaela Vamos a pensar ¡Ehm! ¡Lo tengo! ¡Escalando! La jirafa, rafaela, tiene una carie en una muela El dentista buscó al koala para que ayude en la escalada Pero el koala no, por mi empeño Y vos te soba con mucho sueño ¡Oh no! ¡El koala también! ¡Pero qué mala suerte! Y ahora, ¿qué hacemos, Matsu? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Por ahí viene Dante! ¡Claro, Dante! ¡El elefante! Vamos a llamarlo todos juntos ¡Dante! La jirafa, rafaela, tiene una carie en una muela Su dentista por fin puso los guantes Gracias a Dante, el elefante Que lo ayudó subiéndolo a su trompa Y ahora la muela ya no le da bronca ¡Qué bien! Por fin la jirafa rafaela ya está bien ¡Puede sonreír! ¡Y ya no le duele la muela! ¡Vamos todos juntos a celebrarlo! ¡Con la jirafa rafaela! Tengo cinco manzanas Cinco manzanas Cinco manzanas Tengo cuatro manzanas Cuatro manzanas Tengo tres manzanas Tres manzanas Tres manzanas Tres manzanas Tengo dos manzanas Tengo dos manzanas Una manzana Una manzana Una manzana Me quedé sin manzanas Ah, me quedé sin manzanas Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se volvió La mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la combo no pones saltar ¡Nada de saltar! ¡Cuatro! Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se volvió La mamá llamó al doctor y el doctor le contestó A ver... En la cama no pones saltar ¡Nada de saltar! ¡Tres! Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se volvió ¡Nada de saltar! ¡Nada de saltar! Uno Un monito saltaba en la cama ¡Nada de saltar! ¡Nada de saltar! ¡Pero! Ningún monito saltaba en la cama ¡Nada de saltar! 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 ¡Más rápido, más rápido, más rápido!